Y durante el fin de semana el gobernador del departamento de Arauca convocó a un consejo extraordinario de seguridad por la alteración del orden público en esta región del país. Allí se ofrecieron 56 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables. También en el transcurso de la semana se tocará el tema de invasiones con los diferentes alcaldes y también se publicará los cabecillas más buscados de los grupos al margen de la ley. La administración departamental de Arauca durante el fin de semana ofrecieron una recompensa de 56 millones de pesos para dar con el paraero de los que cometieron los atentados terroristas durante el fin de semana en esta región del país. Debido a los últimos acontecimientos presentados en materia de orden público en nuestro departamento de Arauca, donde se presentó en el municipio de Saravena un artefacto explosivo donde salió herida una niña de 12 años. Anoche en la vía de Tame, por Tull, se presentó un daño en la vía donde resultaron heridos unos civiles. funcionarios de la alcaldía municipal, lo presentado en el día de ayer en la motocicleta en el sector de Todos los Santos, en el municipio de Arauca, donde fue instalada una motocicleta con explosivos y gracias a nuestro ejército nacional pudo neutralizarse esta acción terrorista. Lo mismo lo presentado en la vía de Holanda, donde fueron instalados unos artefactos explosivos y en estos momentos se encuentran uniformados del ejército nacional realizando la desactivación de los mismos. Debido a estos últimos hechos presentados en materia de público, tomamos la decisión de convocar de manera extraordinaria a un consejo de seguridad. Lo hicimos inicialmente en el municipio de Arauca y lo que teníamos contemplado era desplazarnos hacia el municipio de Tame. Desafortunadamente, por cuestión de mal tiempo, no se pudo realizar, pero pudimos realizar el consejo virtual donde asistió la alcaldía del municipio de Tame, la doctora Claudia como alcaldesa encargada de dicha localidad, el mayor general Giraldo, jefe de operaciones del ejército nacional y mi general Zavala como comandante de la octava división, se encontraba en el municipio de Tame, pues acompañado del coronel... El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que la gobernación de Arauca y la alcaldía de Tame ofrecen 56 millones de pesos. ...disminuir esta situación. Lo primero es que entre el gobierno departamental y el gobierno del municipio de Tame ofrecemos hasta 56 millones de pesos por quien suministre información para dar con los actores materiales intelectuales de estas acciones terroristas. 50 millones por la gobernación de Arauca y 6 millones por la alcaldía del municipio de Tame. Otro compromiso es realizar un consejo de seguridad con los siete alcaldes del departamento de Arauca. Van a ser convocados esta próxima semana con la intención de poder analizar el tema de invasiones de barrios subnormales en cada uno de los municipios del departamento para contrarrestar que sigan presentando invasiones en nuestro territorio ya que se ha evidenciado que es un foco de alteración de orden pública. Por supuesto, uno de los compromisos acá es que no vamos a permitir que... El primer mandatario de los araucanos también dio a conocer que se publicará los más buscados de los grupos al margen de la ley y que la mayoría de los atentados terroristas en Arauca, los grupos al margen de la ley estarían utilizando personas de nacionalidad venezolana. Un despliegue publicitario donde se den a conocer los más buscados del departamento de Arauca y donde se den a conocer recompensas cada vez que existan acciones terroristas con tal que la población civil nos ayude a dar con el paradero y evitar que se presenten hechos lamentables en nuestro departamento de Arauca. Una de las conclusiones y que se ha podido observar por nuestra fuerza pública, por nuestro ejército de policía y armada es que la gran mayoría de atentados terroristas lo están haciendo con personas venezolanas. Venezolanos están siendo utilizados acá y a raíz de que no existe un control en nuestro departamento de Arauca para el tema de migrantes, vamos a convocar a una reunión donde asista el director nacional de Migración Colombia con la intención de poder contrarrestar este tema y es que los migrantes caminantes en nuestro departamento andan como Pedro por su casa, no existe ningún control y eso nos está generando una problemática. A ver de qué manera, eso no es una competencia local, debe ser una competencia a nivel nacional a ver cómo se le puede exigir documentación a los venezolanos que están por las vías en nuestro departamento de Arauca. En los próximos días se realizará un consejo de seguridad donde participen los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Arauca para no permitir más invasiones en esta región del país.